y es que le traigo algo súper épico y es que hace rato que no me enfrentaba a los integrantes del 3 20 y es que vienen recargados los mejores de pensar yo creo de norte y la verdad que estuvo muy bueno así que espero que se lo disfruten de su like, suscribanse, activen la campanita obviamente es totalmente amistoso vamos con todo mi corazón y disfruta el vídeo bueno gente ya estamos aquí en la primera sala en la primera ronda que era a desert que es la única ronda que vale a desert no se puede usarla a desert nunca más y eso me pone triste y me bajaron de una manera hack que ustedes ya se pueden imaginar el nivel que tienen estos jugadores y quedó archer solo pero como archer es una bestia se lo llevo a los dos porque este muchacho no tiene que ver con nada así es mi bebé archer que de verdad que es mojoña yo no entiendo yo no estaba sirviendo para nada archer lo estaban matando y yo por acá yo no sé ni que estaba haciendo así que pido perdón pero ustedes saben que yo estoy tan acostumbrado a esto y ahí era para dejársela pisada en el pecho pero nada esta gente desaparecía en tono capa como si tuvieran hacks o sea la verdad si se siente pegan muy duro o mp y ustedes saben que yo no soy tan bueno ese mi gente entonces yo seguía con mi escopeta aunque me desaparecían de la sala de una vez miren aquí yo como mongolo disparando como si tuviera dos tiros y esta gente dando todo capa dientra y siniestra pero espérate un momento brother que en la se adquiere de un amarito rico y aquí fue donde yo dije no pues ya o sea tengo que ponerme serio si no nos van a meter una vergüiza si o no y aquí vente bañado y te fuiste bañado en la siente peinado digo y bueno lo remato enseguida el brother ya quedaba por allá solo entonces yo le digo el archer espérate un momento que yo llegue no te regales porque de verdad nosotros sabíamos desde el principio el nivel que estos jugadores tenían o sea aquí voy poniendo paredes no quiero regalarme ni un poquito porque hay brother todavía despecuese y lo despecuese de verdad que aquí como que se me entró una energía positiva de la buena y obviamente le estoy editando así para mostrar las mejores partes porque había que vivirla bastante así como pueden ver ahí detrás de paredes y que el que se regalaba primero era el que perdía y yo no tenía afán porque ajá yo siempre la cago entonces no quería cagarla esta vez y esta gente son ajá son hackers o sea de verdad pegan mucho y miren aquí como que me quiso hacer pero pero es que yo pego voy seguro no me hagas mira que humildad la del asio ajá no pero le pego un buen tiro y este man también se vino a su casa ella ya estaba sintiendo la energía del escopetero que llevo en el interior y aquí ya vamos ganando o sea le remontamos hay unos puntos buenos la verdad que que no la estaba haciendo bien quería seguir así estaba con cuidado había comprado un arma de larga porque se vale solamente una sola arma de corta y un arma de larga entonces bueno ahí me fumigaron la cabeza ya ven que este esta gente no joda no se andan en nadie ahí también debía haberse la dejado pisada pero bueno se la dejé pisada ya después y me mató y bueno el archer quedó otra vez solido yo no sirvo como compañero pido perdón dejen su like si ustedes son un compañero como yo que deja morir y todo eso pero bueno ellos que más puedo hacer archer tú puedes solo pero bueno ahí lo mataron y eso no es mi culpa se lo deje miren lo dejó el tocado pero ya ya que íbamos 3-3 íbamos empate así que no podía ser de otra manera o sea obviamente esta vainilla está reñida porque estamos hablando de y la verdad que era la primera sala así que no no sabíamos cómo jugaban cada quien entonces había que estudiar cada jugabilidad y aquí les salte de frente y le metí otro menos 500 pero hacia esto estamos jugando 2 versus 2 porque está pegando como si estuviera jugando pvp a 500 debido o sea que te está pasando y bueno este man se me vino a rushar yo tenía miedo estaba poniendo paredes como un idiota y les digo yo con el medias a veces quiero unos tiros como si tuviera dos tiros si me entienden y pues está muy lejos está muy lejos hacia y este man tenía unas ganas era de matarme a mí o sea no a archer no quería sino a mí mira mire mire se viene para acá y yo brother pero este falla que yo 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 no te quiero hacer nada y pensé que le metí al menos 500 pero se me quedó en el pecho y me bajó pensé también que íbamos a perder la ronda por mi culpa porque hay uno no puede andar regalándose aquí aquí estábamos ruchando porque él me dijo y me bajé a uno y lo revivieron y le metió un amarillo para ella amarillo del bueno y aquí saque la de larga y mire le moche la cabeza no jodas pero anda pegando hasta con una de larga y qué te pasa estábamos bien archer se bajó una y dijo ya 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 y yo ya 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 yo me lo llevo yo me lo llevo menos 500 le pegué solamente un rojito y después dije que no te quiere morir a bueno mira mira no te quiere morir en que te ha convertido ese tu ídolo porque mío y aquí bueno le pegué unos rojitos ya él estaba muerto yo estaba muerto y empezó una cosa rara que se llama revancha que revancha remontada porque la verdad es que miren o sea empezar activaron algo que no me daban tiempo ni de disparar la del bolsito ya no servía esta gente se le iba todo a la cabeza así que mi respeto para que los quiero de verdad como piensan tanto y me inspiran a yo también entrenar para pegar así como ellos de verdad pero bueno a mí me gusta más con escopeta para mocharles el cuello y que no joda diga en el asia está activo si me entienden y bueno otra vez el archer solo pido perdón por ser un inservible y nada el archer ahí él también pega muy duro a ump y ya lo van a ver y bueno aquí ya la zona estaba cerrando archer me había revivido nombre es que yo soy un inservible la dejé pisada o sea tenía toda la mentalidad de dejarla pisada pero nada ni eso esta gente pegaba todo capa y bueno íbamos 6-6 ya miren cómo me mata es que yo quiero que vean cómo me matan para que ustedes vean el nivel o sea medio asomé la oreja y me mochó la cabeza pero eso que no joda y bueno no mentira gente ellos yo hice una buena aquí pero ya después como que me hice bien mongolo y la gente me está dando todo capa o sea no es mi culpa de pido perdón ok y nada archer ya no pudo lo mataron pero ahí no podíamos quedarnos así vamos otra sala porque no joda eso era el outfit que daba mala suerte ahora sí con este outfit renovado vamos a pegar más duro si o no archer dale pues de una y le pego un amarillito empezamos bien empezamos con energía no joda que yo dije ella ahora sí miren estoy poniendo paredes insana porque yo ya sentía la energía de que no joda ya ahora sí te voy a dar todo capa y efectivamente miren esa quina estuvo bella o sea díganme ustedes si no ahora ustedes dicen no estoy medio mongolo y así que está bacana está bacana ya tenía un kill y yo dije no joda archer para que tú veas que que me los voy a llevar yo a los dos para que para o sea como para redimirme de todas las cagadas que hice en la sala anterior no entonces aquí empiezo a pegar al aire empiezo a pegar amarillito a 10 3 siniestras pero que en la se estaba estaba en más pero bueno archer se lo llevó aquí archer no perdona y aquí tenía la 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 m10 archer se había llevado el primero y ya quedaba este solo entonces le pegó un amarillo en la espalda para que sintiera el miedo y un menos 100 que yo no sé cómo se lo pegué pero qué rico y aquí es donde la se empieza como agarrar más confianza porque abajo cuando yo pego eso me siento yo digo no estoy pegando duro compadre así que vénganse bañados que los voy a peinar toditico es que su madre no lo va a reconocer lo voy a dejar hermosamente peinado y entonces aquí estábamos obviamente la estábamos pidiendo yo también nadie quería regalarse porque es el que se equivoca es el que pierde y esta gente bueno le volaron la cabeza archer y como que tenían ganas de rusha pero la misma vez nosotros también teníamos buena posición porque yo lo estaba cubriendo desde acá arriba entonces estábamos bien estábamos aguantando que ellos cometieran error primero y bueno miren ahí casi 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 que si no ponen la pared te te mocho el cuello y bueno vente para acá y aquí se equivocó y está todo capa bueno unos amarillitos porque ustedes saben que los amarillitos son ricos y de ahí vamos a rusha 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 corre corre va por izquierda por izquierda y derecha y archer déjame bueno lo remate y archer se lo llevó a él archer archer hey qué te pasa porque estás tan monstruo a uno quiero que vean esta ronda para que vean que hay que yo tampoco soy tan inservible a veces si sirvo para algo tengo la m10 este man se bajaron a archer quedaba yo uno versus dos gente uno versus dos y quiero que vean cómo resuelve el asia humildemente este man yo no sé qué está haciendo por allá salta menos 500 para ti tú también viene por acá otro menos pero estamos el que estamos que loco que está pasando hacia pero así que tú no sirve para esto como puede ser que esté pegando tan duro entonces yo me dejé llevar por la emoción y dije a los que yo pego muy duro y me fue como un gol y me volaron la jeta de che espérate 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 me equivoqué ya yo sé que no me tengo que emocionar ya tengo que bajarle dos pero aquí es donde yo digo que eres un monstruo también está solito contra dos también es que como les digo o sea teníamos la confianza y aquí miren joa como es que aquí tienes a eso no es mi culpa eso no es mi culpa así que no me digan nada y aquí estaba pegando unos amarillitos bien ricos él también hecho yo dije qué te pasa y nadie aquí si le dio todo capa y se hizo la ronda y aquí no llegaron como con toda la actitud también también me bajaron bien rico la verdad ya que también todo y súper y si yo espero que vean esta ronda porque sano todas las rondas son así de todo capa yo creo que está la ronda más bacana que jugamos porque estamos aquí como que aguantando los dos con las paredes porque tú saben que esta zona es bastante incómoda complicada entonces yo me encaramos por aquí como spider-man me él se descuida y le moche pero le moche todo el pecho esa vaina pegó un poco capa ahí pero no contaron yo no entendí lo que está también traté de hacer los pisados hoy nada y estaba como uno de vida pero tampoco es que a 200 de vida aunque ya él esté bajito si uno se le va así como muy de frente él te puede bajar muy fácil entonces tampoco hay que regalar si no queríamos regalar ronda porque sabíamos el potencial y el nivel que tiene esta gente y bueno entonces simplemente como que ella cálmate un momento que vamos a ganarle bien yo iba con m10 pisa porque allá muérete por favor ya te pegué muy duro y nada no se murió más amarillo y todos esos pulmones te quedaron pero fue agujería compa así que como fue ya que se lo bajaron y no voy a ayudarlo es muy duro eso sí oa es que pegan para ganar y bueno esta ronda también quiero ver quiero que vean pues que las llaves de sirve yo voy tranquilito como espaldear los de las estantes y no los por allá y le digo tiri compra gata y pongo pared rápido y práctica de mire 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 yo quiero que empiezo como que escapar un poquito para que se vengan de frente y efectivamente se viene de frente mucha o la cabeza y este también nosotros para entrenar y llegar allá con el corazón y nos vemos mañana en un próximo video chao venga 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 adiós